Viste que te conocí Hubo un antes y un después Desde que te vi llegar Mi corazón sintió algo especial Y no he podido olvidar No he conseguido descansar Y he regresado muchas veces Y no te he vuelto a encontrar Ya a todos pregunté Y no he hallado quien te conozca jamás Dicen que a lo mejor no eres de aquí Que te debo olvidar ¿Y qué hago con el corazón? ¿Y cómo olvido este amor? Pregunto cada noche en oración Si de nuevo hablaremos tú y yo Así de extraño es el amor Te alevada el corazón No tiene tiempo ni lugar No sabes cuándo llegará Y cuando toca tu puerta Hagas lo que hagas Él siempre entra Así es el amor Ha pasado tres años desde que la vi Por causa del trabajo lejos me moví Y aunque he estado ocupado Debo confesar Que de vez de cuando en ella vuelvo a pensar Y hasta tarde salí por un café Y no pude creer a que me encontré Ella estaba allí en el atardecer Navegaba por un rato en el internet ¿Será ella realmente? Yo me pregunté Y los lentes lentamente me quité Poco a poco a su mesa me acerqué Ella me miró a los ojos yo la miré Mírame bien dime si me recuerdas Anhelaba este momento con todas mis fuerzas Yo te habría esperado una vida entera Yo iría al fin del mundo si contigo fuera Así de extraño es el amor Te alevada el corazón No tiene tiempo ni lugar No sabes cuándo llegará No cuando toques tu puerta Hagas lo que hagas Siempre entrar Así es el amor Así es el amor Así me extraño es el amor Te alevada el corazón Te alevada el corazón No tiene tiempo ni lugar No sabes cuándo llegará No sabes cuándo llegará No cuando toques tu puerta Hagas lo que hagas Siempre entrar Siempre entrar Así es el amor No cuando toques tu puerta Into la conglomeración Gracias por ver el video.